Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la puntera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles suspiraron en la pulpería Le cantó el pala, más lo dijeron, con dulce querido que viviera En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamé Con el alma que tiró y algún día tendrás que ser mía Mientras eran las noches del barrio, la mitad de Santa Lucía La llevó un payador de la valle cuando el año cuarenta moría Se amalumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía Nos volvieron los trompas de la rosa a cantar mitallitas y cielo Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de cero Y volvió el payador de la soltero a cantar en el patio de la silla La doliente y potrero serenata que llevaba la risa en el ruido O desde las cruzaciones celestes, oh pulpera que no fuiste mía Como lloran por ti las guitarras, las guitarras De Santa Lucía